Tire y bueno, justo me salió un 2x1, así que bueno, genial para volver a venir. Me apunté hacia el 10, pero casi llego a 20. Los puntos que gané los cambiamos por un 2x1 en entrada. Juega el tiro blanco y la atiné a la primera, casi la atiné al mayor punto, que quedó ahí nomás cerquita. Recomiendo la tarjeta de CineFan porque te dan muchas promociones, además de descuentos. Gracias.